Pacho Santos denuncia que se estarían imprimiendo actas falsas en el CNE de Venezuela para verificación internacional. El vicepresidente Francisco Santos hizo una grave denuncia que tiene las alarmas encendidas en Venezuela y que buscaría perpetuar a Nicolás Maduro en el poder. Según dijo, desde el chavismo ya se está elaborando un plan para que, ante la verificación internacional de las actas que se ha solicitado por distintos gobiernos y organismos internacionales, se estén imprimiendo actas falsas. Con mucha responsabilidad y luego de verificar 100% esta información, confirmo que, en los galcones del Consejo Nacional Electoral CNE de Filas de Mariche, estado Miranda, hay un equipo de 150 empleados del ente electoral de Venezuela, todos supervisados por un grupo ingeniero chino de cuatro personas, fabricantes de las máquinas, dijo Santos. Agregó que esto se está haciendo para imprimir la totalidad de las nuevas actas y presentarlas a los observadores internacionales antes del viernes 2 de agosto, cuando se llevaría a cabo ese proceso. El ex vicepresidente anunció que estas personas visten con bragas grises, sin bolsillos y los tienen sin celulares. Los chinos llegaron de la sala situacional de Cuba en la madrugada de hoy, a bordo de un vuelo de conviasa. Los supervisa Carlos Quintero, rector principal de CNE, junto al director de tecnología del mismo organismo, aseguró Santos.